Así que tu experimento musical no era suficiente, tenías que experimentar tu homosexualidad también. Y te importó una mierda la angustia que le causaste. Así que no me vengas ahora con que me puedes entender porque no entiendes una mierda. Él nunca opina. El que tú quieras, cariño, el que más te guste, como si yo fuera la única que se los va a comer, me tiene con lo de la editorial, no viene al montaje, llega tarde, hago yo toda la presentación y encima recibe todo el mérito de mi trabajo. Y el primer libro también tiene ideas mías. Dios mío de mi vida, esto, mira, voy a ser muy sincera con usted, porque me cae bien y me parece muy entregado a su proyecto, así, vestido de pingüino, con sus apuntes y su cronómetro. Pero en serio, si quiere aprender sobre sexo, deberá buscar una socia y que sea mujer. No sé, es que esa situación es un poco extraña. Quim va a ir a te regalar un fuet. No sé, es que un fuet comenzat, no me va a regalar ni siquiera un fuet no pa estrenar. Y que me pot venir a demandar un poco de sal, tú vols vir? Sí, sí. Pero, o comida con unas canyas, pero un fuet. So we decide to start again, wipe the slate clean, start fresh. India, who are you? You were supposed to love me, weren't you? ¿Quieres saber cómo hacerme feliz? Haciendo tus cosas, viviendo tu vida. Si no hay nada que enseñar papá, ¿quién puede tener la desvergüenza de pretender enseñar algo? Si esto es un desastre, no hay manera de hacerlo bien o mal. Se hace lejos o cerca, se hace juntos o separados. Y no puede ser cambiado de golpe. No, de golpe no. Primero hay que mirar. Mirar y ver qué se ha hecho con el tiempo. Con todo el tiempo. Eso me haría feliz. Verte mirar el modo en que has empleado tu tiempo. Las cosas que has hecho y dejado de hacer. Verte mirándolas en paz, como se mira lo que se ha elegido. Se me ocurre comprar un vestido de tubo. ¡De tubo! Y no paro de tragar. No sé qué coña esperaba. Pero no ha pasado nada. Se ha acostado, se ha hecho un pato y se ha ido. Todo lo que quería que sea eterno acaba siendo efímero. ¡Dígame! ¡No! ¡No, aquí no hay ningún Lito! ¡Pero está usted solda, ¿qué? ¿Qué le ha dicho que... Gonzalo, Lito, ¿qué es tu madre? ¡Pl�� ¡Suscríbete al canal!